Les saludo con gran alegría y con mucho gusto desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Hemos venido como diócesis a peregrinar y a ponernos a los pies de la Virgen de Guadalupe. Ella, nuestra Madre, protectora, la Madre de la Misericordia, la Madre de la Ternura. He pedido por todos ustedes, queridos hermanos, creyentes y no creyentes, de esta diócesis de Aguascalientes. He encomendado también a los sacerdotes, a las religiosas, religiosos, a todos los laicos. Y he puesto también en las manos de María nuestro querido seminario. Les saludo con mucho cariño y les deseo la paz. Hoy celebramos a Cristo Rey. Su reinado es de justicia, es de verdad, es de paz, es de amor. Ojalá que todos seamos constructores del reino de Dios donde quiera que estemos. La bendición desde este lugar sagrado donde la Virgen se apareció y nos mostró su verdura. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Su obispo que los quiere y que los lleva en el corazón. Gracias. Gracias. Gracias.